La audiencia de los alegatos finales se realizó en el tercer juzgado unipersonal anticorrupción. Los regidores investigados se presentaron en la audiencia donde el fiscal anticorrupción detalló la forma como se habría producido el delito. Es inmigable el tema político y el tema económico. Por eso es que cuando se realiza esta acción ilegal, contraviene solamente una función, sino contraviene todo el ordenamiento jurídico. Entonces, estos intereses obviamente han quedado acreditados en el presente juicio. Julio César Valera Silva y Guillermo II Rabanal Cárdenas son investigados en calidad de autores por la presunta Comisión del Delito contra la Administración Pública en la modalidad de cohecho pasivo propio. La investigación la inició el Ministerio Público porque en el año 2017 los dos regidores recibieron dinero de parte de Elí Sánchez Rodríguez para que se inicie los trámites de vacancia contra el alcalde Arevalo Ribeiro, según la investigación fiscal. El Ministerio Público solicitó cinco años de cárcel contra los acusados Julio César Valera Silva y Guillermo II Rabanal Cárdenas, mientras que contra Jorge Elí Sánchez Rodríguez solicitó cuatro años de cárcel porque no es funcionario público y sería el que le entregó el dinero a los dos regidores. Y esto obviamente es evidencia de la conversación cuando el interlocutor le dice que una vez con él se va acá hay 20, acá hay 20, acá hay 30 y 9 en total porque hemos dado 11. El interlocutor dice ya todo tu lado derecho estas las cosas van a ir viendo que si les voy a pedir cuando estemos cuando el hombre pues cualquiera de nosotros pueda ser más adelante pues podamos ayudar a hacer campaña, El fiscal indicó que están realizando todas las investigaciones contra el estraneo, Jorge Elí Sánchez Rodríguez, porque además se le estaría vinculando con los robos sistemáticos de otras municipalidades de Ucayali. La magistrada Ana Bedoya suspendió la audiencia para el 29 de abril al mediodía donde dará lectura del fallo si es condenatorio o absolutorio contra los investigados.